Bizarrap ha anunciado hoy, bueno de hecho hace unas horas, que mañana a las 21 horas, hora argentina que son la una de la madrugada en España, va a salir la sesión 50 y que finalmente es la de Duki. Como dije, a mí que la 50 fuera de Duki, con todo lo que se había dicho y con todas las teorías que estaban saliendo, me deja un poco frío. No os voy a engañar, ¿por qué? Porque como salió la 42 ya me hice una idea de que podía ser de otro artista y tal. Pero hoy he visto una cosa en Twitter que publicaba el quinto elemento, aunque hay mucha más gente que lo ha publicado, que es el tema de la 42 y el 4-2 de Duki y Bad Bunny en sus publicaciones anteriores, que me llama la atención. O sea, podría ser en este caso, que ya sabemos que Duki es la 50, me lleva a pensar que la 42 podría ser del conejo. O sea, la 50 de Duki y la 42 de Bad Bunny. Mañana stream, épico, especial, a ver si me traigo algún invitado para ver en directo, en vivo y en directo. La sesión de Duco. Y bueno, como un agregado final, fijaos que Bad Bunny le ha comentado la publicación, lo voy a hacer un poco más grande, a Duki y a Bizarrap en la publicación de la sesión de mañana. Y pone, me voy a dormir ya para que sea mañana. Yo creo que la 42 es del conejo. ¿Qué piensas tú? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Waa!